Esta es la mina de Tezontle, que existe en el Cerro de Zondilla. Como verán es algo profunda. Señal de que hace mucho tiempo que la están explotando. No tiene ninguna valla, ningún tipo de protección a las orillas. Para evitar que la gente se pueda accidentar al arrimarse por curiosidad a ver. Como verán. ¿Cuántos años llevarán sacando de aquí material? Aquí. aquí Y ya está. Y ya está.